una nueva generación de rebeldes llegará a netflix el 5 de enero de 2022 para ir calentando motores la plataforma de streaming lanzó la semana pasada el primer vídeo musical de la serie en el que aparecen sus protagonistas interpretando por primera vez rebelde el famoso tema musical que lanzó su día a la fama a anahí dulce maría maite perroni y compañía el vídeo como era de esperar generó al instante un sinfín de críticas a través de las redes sociales ya que las comparaciones entre una y otra versión no se hicieron esperar eso no es rebelde nada superará a rvd me van a perdonar pero lo que le hicieron a la canción original es terrible o nada como los originales se puede leer entre las miles de reacciones que generó el primer vídeo musical de la nueva versión de rebelde pero qué opina dulce maría integrante de rvd sobre este avance me gustó la música me gustó la canción como la cambiaron como cantaron las voces me dio como nostalgia porque obviamente es una canción que está impregnada en mi adn o sea rebelde la canto hasta dormida pero como que verlo así me dio nostalgia y a la vez me dio emoción que siga vivo que siga vigente y que sigan haciéndolo porque realmente es también como un homenaje para nosotros comentó recientemente el artista de 35 años